Música La música late desde el subterráneo El grito es sordo de un nuevo aniversario Al ver parte el contundio de fierro Sin tan bella un canto de batalla fiero Los techos resuenan con golpes de tambor La resistencia brota en cada callejón Y en el pueblo clavan contra la agresión Un guido en un tecno de revolución Haciendo la vida en la noche eterna El dolor y la furia nunca se aternan El grito de la orde primores se han frenado Un grito aliento de un pueblo desesperado Un pueblo desesperado 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 Haciendo la vibra en la noche eterna El dolor y la furia nunca se aternan Lápido de la orde al ritmo desentrenado Un grito aliento de un pueblo desesperado 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 Un grito aliento de un pueblo desesperado 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 El pueblo miraba contra la dirección Unido en un tecno de revolución Porque fue un tecno de revolución Barcelona cada despego en llamas Y aunque correa bien La fiesta salta en la quinta moral La felicidad es fecha Su canto me va a traer a cielo Los dichos resuenan con golpes de tambor La resistencia brota en cada callejón El pueblo clama contra la dirección Unido en un tecno de revolución Barcelona vibra en la noche eterna El dolor y la infuria nunca se alterna El latido de la hora, el ritmo de se ha frenado Un brindamiento de un pueblo desesperado Los dichos resuenan con golpes de tambor La resistencia brota en cada callejón El pueblo clama contra la dirección Unido en un tecno de revolución Barcelona vibra en la noche eterna El dolor y la infuria nunca se alterna El latido de la hora, el ritmo de se ha frenado El terro y la infuri el representations brota en cada callejón